Buenas señores, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad de las Neas, más conocido como institución de fleteros, neas y ladrones. Yo me presento, soy el profe Mikey, bienvenidos. ¿Qué les cuento? Nada, aquí estamos es para mejorar, estamos lo mejor de lo mejor, la mejor de neas, lo mejor de fleteros, lo mejor de ladrones, pero para mejorar, para enseñarles entre nosotros, listo. Entonces nos vamos a presentar con el nombre, el alias, el prontuario, porque es muy importante conocer el prontuario de cada uno. Aquí tenemos el pensum, muy importante el pensum, aquí está todo, lo van anotando que eso lo van a necesitar. Ustedes ya saben, nos presentamos el alias, también las expectativas que tenemos a cumplir la universidad y listo, no es más, vamos a empezar con este chiquitico. Eh, profe, yo me llamo Kevin B. ¿Y cuál es tu alias? Con mi mala cara. ¿Y por qué? Porque me gusta raro. Con esta cara. Ahorita me das un poquito de esa apola. Agarra la vista. El poquito mono que está tomando la acel, ¿cómo estamos? Hola, profe. Hola, profesor. Hola, profesor. ¿Cómo estás, Carla? ¿Y por qué? Porque la que se descuide voy a sacar. ¿Ey, este es el parcerito? Usted, 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 el de cuchillo, el de cuchillo, el de cuchillo. Cuénteme, pues, ¿cuál es una unirinene? Porque antes de entrar a clases, mi arañera. ¿Por qué, dame? ¿Y para que despecho? Parcero, yo me llamo Camilo Campo. ¿Por qué? Porque no ven la ciudad. Y en el campo se trae... ¡Ey! ¡Ey! ¡Uro, cabrón! ¡Ey, parcerito, el de cuchillo, yo quiero ladrones con ladrones, en serio, sin dedate. No, no, estoy en mi madre. Es que tengo el tiempo del parcero. Soy en mi madre. ¿Cómo es, mamá, señor? Vamos a ir. Conví, a mí me dicen la norrea. ¿Y por qué? Yo sigo detañando al que sea. ¡Calmado, calmado! Ah, no, me parece excelente. Veo aquí muchos muchachos comprometidos con esta causa, muy energéticos. Me encanta toda esa energía y no vamos... ¡Ey! ¿Tienes vueltas el papel, hombre? ¿Todo no respeto? ¿No qué, maná? ¿Ustedes no saben quién soy yo, hombre? No, 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 cálmate, pues. No, no. Disculpame, disculpame, no, muchachos. No, es que yo me altero. Yo vengo a un paseo muy difícil, porque, maiquita, medio complicado, pero no. Vamos a olvidar todo este hecho y vamos a seguir adelante. Vamos a continuar y vamos a decir el prontuario de cada uno. ¿Listo? Ay, gracias, bebé. Continuemos entonces aquí con el señor Ñeñe, señor Ñeñe. Cuéntanos. Yo soy el más buscado. ¿Por el plata crédito, qué huevo? Ay, papi, yo. Fue el único que le robé 20 toneladas de... de coca a Pablo Escobar. ¿Qué? ¿De Coca-Cola o qué? ¿De Coca-Cola o qué, hombre? Medio polvo. Mi prontuario es... Puro mini hurto. ¿Hurtar? ¿Tapete? ¿Va a hacer una mini carrera en la universidad? Bueno, también, carrera, yo robo APS en las entradas y hago medio hurto y dos puños en las huevas. ¿Pero qué más era un bajo perfil? ¿No? ¿Un bajo perfil? ¡Un bajo! ¡No, no, no, hombre! Y yo continúo. Vamos aquí con el señor campo. ¡El robo la gorra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me decís gañate, perdón. ¡Perdón! Cuando llena así, el doctor no me pegó la nalgada, yo se la pegué a él. No, porque hijo de la manteca. No, pero es que yo compro juegos de mesa y los vuelvo en el piso. No, la boca piraña. ¿Qué conoce la canción del puente? Yo pienso lo peor en él. No, ya, ya, esto no lo digo más porque ya. Sí, ya, ya. Bueno, estamos muy desatinados y en la clase del lado están dando eucaristía a uno. Entonces, y lees por favor, que están desapercibidos de allá. Perdónanos, padre. Pequeño, pequeño. Ah, que me va a venir a chicanar a mí este chino. ¿Me sabe qué? ¿Ustedes conocen a Antioquia la fiera el peño? Pregunten quién fue el que la trajo. La norrea, pa. Uy, que me da una poca. Es especialista en guaracha. ¿Cómo la ves hoy en los guaracha, amor? Ey, prendelo, prendelo, prendelo. Ah, María, ¿qué? ¿Aún me cree? Amás, no me cree después. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Aquí peleando. Aquí peleando, viejitos. Amás, María, ¿sabes qué? Me subió por negro más feo son. No, me parece excelente. Cada uno me parece un profesional. Mis respetos. Muy bacano por todo lo que han logrado en este mundo del fleteo. Entonces ya vamos a explicar todo lo que es el pensión de este semestre. Bueno, la institución FNL, fleterones y ladrones, tenemos especial pensión, el cual la vamos a explicar. El primer tema que vamos a ver en este mes es la historia del robo. Desde Robin Hood hasta Santo y Duque. ¿Sí me entiende? Seguimos. Costilleo básico. Uno. Ahí vamos a aprender todo lo que es el robo del costilleo, el sistema de transporte, más adelante. Listo. Entonces fleteo uno y continuamos con peguero uno. ¡Espá! Para en la clase un momentito, dame el baor. ¿Qué pasa? Me robaron mi celular, padre. Que aparezca lo mío que por lo menos me voy a matar. ¿Quién le robó el celular? ¿Quién le robó el celular? ¿Quién le robó el celular a la nodea? ¿Quién le robó? ¿Quién le robó? ¿Quién le robó? ¿Quién le robó el celular a la nodea? ¡Ey, señores! ¿Quién robó la nodea? Necesito saber quién robó la nodea. No me salen de salón de clases a quien me diga quién robó la nodea. Vamos a mirar esas casas que yo con las casas mismo sí quién fue. ¡Gracias!